Yo no sé si te estás aborrecida, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' trabajo conmigo a los fines Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calle esos jeans Ese gurí no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? Porque yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Diste hace tiempo que no te veo Diste hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes a alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo fuiste a haber sido frío De nadie confío De nadie me fío Me dejo vacío por amarse al hijo de hijo Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? Porque ya no te veo en el mismo jangueo Pa' que le estás huyendo, pa' que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Yo no te veo en el mismo jangueo Alex Rose, el nuevo rostal Rafa Pabón on the mic Los, los Mera dime JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Apilionel Huizo Rivera Mera dime Anton Yeah, yeah Yo a Yo a Yo a Yo a Cartoon Ale Rose Yeah Guaud modèle Que jroy Tama Toño Toño Upper Tama C bag Tame Tama 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 Titane Tama K Tama Ment Tama ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me va a estar a muerte, bebesita Bebesita Brrr Anul Draime a Fabian Draime a Prida Draime a Q Bebesita 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 Yo sé que estamos pecando Dios, perdóname, ella está provocando Al DJ con Arden Bo me está ayudando Y mi mujer por otro lado me está llamando Y es que me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Te voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Bebé, no te demore, te cuento pa' que te enamore Quieres perder, no quieres relación de amore Prende el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Bebé, no te duro, pero en la pared La nena pide rápido, la tito yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD No somos los que vamos del camino en el día Siempre duro, pero en la pared La nena pide rápido, la tito yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos RD No somos los que vamos del camino en el día Dije, me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Te voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Oh, 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 oh Esto no pa' que te enamore Quiere perrear, no quiere relación ni amor Prende el puja a ti pa' que la calore Iluminate y quiere que yo la devore Yeah, yeah Yo te la duro pero en la pared La nena pide rápido, la tito yo le llegué Pa' que nadie se entere, la caemos RD No somos los que vamos del camino en el día No somos los que vamos del camino en el día Yo sé que estamos pecando, Dios perdóname, ella está provocando Al día con el jambo me está ayudando Y mi mujer por otro lado me está llamando Yeah, yeah Te voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Yeah, yeah, yeah Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Las balas para muerte, baby Las balas para muerte, baby Viva Digit, Uva Digit, Uva Ay, music I play Ay, music I play Dímelo, ya Dame Say安zi Dancing al almónico, baby Vamos La, 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 la. Aclaremos en la oscurecia, dejémonos ya de estupidez, llevamos peleando un par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta, cuando yo te tengo en forma Yo te trago el mundo, que es nula Donde salió tanta mal, de tanta rígula Me gusta, eso que me dices Pero sé que son excusas, no hay duda Dices que me quieres pero siento que me noces Mala que en la cama, se recome los problemas Pero el amor perfecto se lo hace en novela Cuando hablo, cuando truco me quejas Pero de solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras y me llenas Y si me dejas y te vas, estoy, ¿qué quieres? Ya no es justo que me enlucese el oído Para que al final no puedas nadar conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando te tengo como yo te trabo el mundo Te espuma, donde salió tanta maleta, tanta licuja Me gusta, eso es que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' peitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas te iban a invadar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponle tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perder Ponle tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Dime si hay alguien más Vamos a rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre una hipócrita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre un hito en mitad Tú eres mía desde los diecinueve No aparentes eres alguien que no eres No te alejes Y mi paciencia no la pruebes Solo amas el amor mientras llueve Al entrar a los diemás hay hipocresía Vi por arte noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que Dios te la cobaldía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te diré que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres una hipócrita Un día me ama, otro día me odia Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tengo un problema de inseguridad Pero con mi corazón tú tienes la llave Y será pa' que tú no me ames Pero si me fallas no esperas que yo te llame Baby, recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vente pa' mí, mami Mami Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vente pa' mí, mami Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre una incógnita Ella ya no piensa en él Ella convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se vamos de Romeo Ella quiere beber lindo Ella no confía en nadie Hoy se ven y pa' la calle El DJ que le ponga el demón Con que me ya quiere pelear Que ahí te llevo con y hasta va a ver un romper Aquí te quiere rompear Escuchándote a botella Pa' que la trataba mal Y qué fue No se lo baila Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young Y qué fue Ahora estás soltera Escuchando el remix De la Riyaki Lo que se reveló Cambiar el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Y se lo dejó Cambiar el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el carentón de mi mamá Con su mamá Y andamos hoy en que yo Telefonemos la loma DJ que no se queche Lo repito una canción Ella quiere que yo la roce Con botellos pa' que te lo doce Bebe Pusate la página Y si la meto bella Con tu masilla de la máquina Confirma, ella quiere perrear Ella ahí está de botón Y ya está va a ver un romper Aquí te quiere rompear Escuchándote a botella Pa' que la trataba mal Y qué fue Y se va a bailar Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young Y qué fue Ahora te solteras Escuchando el ritmo De la brilla Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Ella ya no piensa en él Ella convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a mover el romeo Ella quiere beber Y no Yo no confíe en nadie Y no Hoy se ve ahí pa' la calle El líder que le ponga el demón Ua, ua, ua Con Carmen ya quiere perrear Que la isla de Baponi Esta va a ver un gomal Te quité que ella quiere rumbear Escuchándote a botella Pa' que la trataba mal Y qué fue Y se va a bailar Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young Y qué fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua, baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la firma en que me miraba No podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quién es que me bailara Y el DJ que en la música Nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huércate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Si yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me levantó Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regresé Si por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Una amenaza Ya me creo que eres mi paneja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Hasta que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejó volver Y yo que no me dejó volver Y yo no me hiciste caer Es el que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Hacemos la mora la misma vez Porque tú te tocas Verde no te pasa nada Vuelves de loca Y tu novio te trata mal ¡Le no te controla! Y ser La mierda Ella se pone pornográfica La intimidad Y su marido no la valora Y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando Con mi pistolas Y conmigo ya siempre se va Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Que tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, yo soy tu criminal Baby, tu novio se va a olvidar Baby, conmigo te va a mudar Baby, conmigo te va a mudar Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué le vas a hacer de fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diapista y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre inventé mi sonro Me venimos a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mariri Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice el amor y en tu piel me redé Y mi nicho de tu toquito te tatué Oh, 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 oh Pero tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa neca bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se explonde el sol tú quieres beber Y eres un nivel Bebecita Baby Tu hombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres un 6-3 Mi diablita Ella se pone pornográfica, no es típica Y su nombre no la valoraba de ella sola Siempre lo estoy pegando con mi pintor Siempre es el amor a mi diablita Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Yo me voy a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo Todo el tiempo está corriendo y no se puede parar La ciudad me sigue consumiendo Mamá te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, siempre vuelvo a caer Que en mí yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quiere entender Soy adicto, no te debo en visto Voy a invito a rica cuando te repito Como soy yo, yo te necesito Lo que yo hago contigo es ya que pinto Tengo otro amanecer, que en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos que ella ve Tengo otro amanecer, que en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos que ella ve Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Se me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? ¿Qué? Si es temprano nos pegamos en la pared Si tu mamá te llama, la lamo, conténtale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Te cuento pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh Te necesito Te necesito Probablemente un hombre la engaño en su vida Sin sentimientos Rumba El pasado lo enterro en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora Va carajo la envidia de toras Todo bobol aunque se le acerque ya lo ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo cazando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkeli y yo la me No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló Y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar En el pantón yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita mojadita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un morgamo pa' mí Tregala hasta la muerte baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Gua 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 gu Guayna, 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 guayna 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 Mami baila, baila Porque no bailes, vete Ey, 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 ey Esa, esa Esa nena esta dura Mírala como se venea Me tienes loco You know, vella que algo no va Y tu figura Me gusta como Te meneas Tu piquete y tu flow bailando Dembo así Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile Mueve la cintura Dale pa'l suelo Mañana amaneces Encima de mí Guayna, guayna, guayna Mami baila Baila Pa' que lo baile bebe Pa' que lo mueva bebe Guayna, guayna, guayna Mami baila Baila Pa' que lo baile bebe Pa' que lo mueva bebe Pa' que lo mamá que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos, a ella te prendemos y lo navegamos Pa' puntar ganas nos escapamos y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte, baby le hechao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte, ese cuerpito no se comparte Baby le hechao al pana, que ya llegó el final de semana Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, eh, eh, pa' que lo mueva, eh Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca, tío la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el jangueo Marihuana y fumateo Laico y lo teo, teo, teo Guía lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo Laico y lo teo, teo Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Manuel Turizo Manuel Turizo Solo te quedaste Con mi marte lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Con mi marte lo buscaste No te va a seguir el juego Solo te quedaste Con mi marte lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Con mi marte lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la gustas Y todas las fricciones cada vez tú la arrendas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los esparta Y se te acabó, la mujer a ti ya se te cayó Tú querías con los dos, no digas que no Yo cuando te vi, ella también te vio El juego se te jodió Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste y no te vas a ir del juego Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te vas a ir del juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú vengas conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú era una paisante y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Que mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste, yo supongo que no te veo miedo Pero me protejo una vez como dice Teo Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Que el juego hiciste, yo no perdí Ya no hay tan bien, sabe todo de ti Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Que el juego hiciste, yo no perdí Ya no hay tan bien, sabe todo de ti Sóla te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te vois seguir el juego Solo te quedaste, tú mismo te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú mismo te lo buscaste, no te va a seguir el juego Manuel Turizo Reálate la muerte baby Reálate la muerte baby Nino Crisqueo Crisqueo Baby Music Baby Maraví me eco Baby Julia Turizo Bebe Bebe Típico No, 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 no Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Solo si te deja llevar Baby Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que te puedas pensar Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quiero enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en bueno, pero mal a quién va a estar Hablamos de eso luego, que te quiero disfrutar, bebé Un bebé si te voy llegando a ver la puerta Me quiere aguantar, pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Para eso a mí yo no lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo está, que no te sacas Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo solo dilo Y si te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo sin nada llevar Solo sin nada llevar Baby, regalate a la muerte, baby Regalate a la muerte, mami Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vene conmigo y dale, ve y no todo se vale Puele a tu marido y hoy nos vamos por la calle Vene conmigo y dale, ve y no todo se vale Puele a tu marido y hoy nos vamos por la calle Dile que no venga a verte, dile que no venga a verte Dile que no venga a verte, dile que está bien que tú quieres aborracharte Y solito y no solo solito, guayando mi palo en tuquito Bebecita la bola es un grito, pero siempre sigamos bien ricos Y que se boda, bebé salicieta de moda Y que se boda, y no pa' mal una pieza y la bota Y que se boda, bebé salicieta de moda Y que se boda, y no pa' mal una pieza y la bota Vene conmigo y dale, ve y no todo se vale Puele a tu marido y hoy nos vamos por la calle Vene conmigo y dale, ve y no todo se vale Puele a tu marido y hoy nos vamos por la calle Que no venga a verte, que no venga a verte Que no venga a verte, que no venga a verte Que no venga a verte, que no venga a verte Dile que esta noche tú te vas a emboracharte Mi boyantica tiene aborrecida, él me levanta aborrecida La culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, baby, todo se vale 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 Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos juntamos Y tú me hiciste enloquecer Contigo me siento bien Para que no te lo vayas Contigo me siento bien Para que no te lo vayas Contigo me siento bien Te lo van a saber, que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Te bello como la cuan y pico, pero pa' hacerse temprano Baby conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos temo Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos juntamos Y tú me hiciste enloquecer Contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Y por ti eres el secreto, si si me mato Y te comparto, tú no te caes Y te deudía, yo no lo comparto Y siempre te duro todo Y por ti eres el secreto, si si me mato Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte y mi monstacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Y me hiciste enloquecer Y te deudía, yo no comparto Y te deudía, yo no comparto Y me hiciste enloquecer Y me hiciste enloquecer Y siempre me beso contigo Y te deudía, yo no comparto Y te deudía, yo no comparto Y te deudía, yo no comparto Todos fueron mudas, tú lo viste Tanto que yo me esforcé Y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba hoy yo lo perdono a todos Ahora todos dicen que yo soy el malo Y antes todos comían de mi mano Ya no creo que son panas falsos Buda, Jesucristo, le dio un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso Y por eso y por eso Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Gracias por ver el video